Pirquencita Mexicana Hoy que es día de tu santo Mil canciones de cantar Otra vez Vengo de nuevo Como le hago en muchos años A postrarme ante tu altar Soy tu pueblo mexicano Que en un solo pensamiento Te suplica arrodillado Que intercedas con nosotros Por nosotros y por todos Los amantes de la paz Virgencita mexicana Hoy que es día de tu santo Te quisiera ver cantando Y entonar las mañanitas Como símbolo de vida Como símbolo de paz Todo el pueblo mexicano Cantará mil alabanzas Por tus cielos de milagros Aquí traigo yo mi ofrenda Mis espuelas y sus trenzas Tejidas con listones de colores Como mi bandera nacional Como mi bandera nacional Y entonar las mañanitas Y entonar las mañanitas Y entonar las mañanitas Como símbolo de vida Como símbolo de paz Todo el pueblo mexicano Todo el pueblo mexicano Cantará mil alabanzas Por tus cielos de milagros Aquí traigo yo mi ofrenda Mis espuelas y sus mensas Tejidas con listones Tejidas con listones de colores Como mi bandera nacional Y entonar Muy fuerte el aplauso para Julián Torres